Paco, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Héctor. Lo primero que quiero preguntarte, y ya nos metemos en la cuestión electoral, ¿qué te pasa cuando ves lo que acabamos de ver? Es terrible, recuerda los peores momentos de la Argentina, como lo dijiste en el 2001, y hiciste muy bien la separación, mientras ibas presentando la nota y mostraba las imágenes, yo también pensaba en esos dos planos, por un lado la necesidad real, situación que estamos viviendo en el país, con la cantidad de gente debajo de la línea de la pobreza, con gente que incluso trabajando no llega, ya ni siquiera hablamos de fin de mes, del día a día tenemos que hablar, las necesidades que hay, el hambre, la desesperación, la inflación que tenemos que se dispara, y por otro lado situaciones aparateadas, generadas por algunos grupos que la justicia tiene que investigar a fondo ahora, nadie puede mirar para el costado y quiera el hueso del problema, porque esto evidentemente, no puedo afirmarlo, hay que terminar de comprobarlo, pero como bien decís, coincido, pareciera ser algo más armado y orquestado por algún grupo, que una necesidad real, que la existe, pero que muchos quizás están buscando generar ese caos. El Departamento de la Capital, que va a ser tu órbita de trabajo, en el caso de que ganes la elección general del 10 de septiembre, tiene muchos, muchos bolsones de, sobre todo la ciudad, de gente que está casiéndose del sistema, que ya se cayó del sistema, y que sin embargo, por las ONG, o por la ayuda de la iglesia, o por la ayuda, la poca presencia estatal, o la presencia estatal que es estirada como un chicle al máximo para que rinda, bueno, pero parece soportar toda esta presión, toda esta hoja de presión. ¿Por dónde empezar? Primero que... A no, a resolver esto, a empezar a resolverlo. Primero, para mí, que el Estado se haga cargo de los problemas. Hoy tenemos un gobierno provincial que en general no resuelve los temas, o los resuelve de a uno, lento, sin escala, y cuando la cosa está bien, que haya un Estado deficitario, bueno, quizás pasa desapercibido. Cuando la cosa está complicada, la falta de un gobierno que responda, que tenga planes, que tenga equipo, que tenga presencia, se siente y se sufre. Mirá, yo, Héctor, veo en todas las localidades del departamento de la capital, Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Sauceviejo, Rollo Leyes, Rincón, las 15 localidades del departamento, la inmensa, pero inmensa mayoría de la gente no me pide recursos del Estado. Me dice, quiero salir adelante laburando, quiero salir adelante con mi esfuerzo, no quiero que me regalen nada. Emprendedores, empresarios, profesionales, comerciantes, industriales, es donde el Estado tiene que generar las condiciones. Si la cosa funcionara bien, si la municipalidad generara las condiciones para habilitación, el Estado provincial generara los servicios, y el gobierno nacional crédito para el desarrollo productivo, muchos de estos problemas no existirían. Y ni hablar de la seguridad. Hoy tenemos un gobernador que fracasó en su promesa de campaña, la paz y el orden. No hay localidad, ni la más grande como Santa Fe, ni de la más chica como Candioti o Arroyo Aguiar, que no hablen de un problema, inseguridad. Entonces, ante ese fracaso, presencia del Estado. Y, por supuesto, además de la economía y la seguridad, yo le agrego tres aspectos claves. Educación, acompañar a los docentes y a las escuelas. Los deportes, fundamentalmente, en los clubes. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con algo que es clave en la sociedad, que es la inclusión, la posibilidad de oportunidades y salir adelante con el esfuerzo de laburo. Así que creo que esos son ejes de trabajo claros. ¿Por qué crees que, bueno, vos tenés una experiencia como diputado, como concejal? Actualmente. Y de ganar el 10 de septiembre, enfrentarás una experiencia o vas a tener una experiencia como senador. ¿Por qué crees que ganaste la elección? Bueno, los motivos pueden ser múltiples, seguramente. Yo creo que la gente elige por múltiples variables. Y hay distintas motivaciones. Siempre la búsqueda de estar bien y estar mejor y representar aquellos valores ideales que uno considera que son acertados. Yo, en lo personal, lo que tengo para ofrecer es trabajo 24-7, total honestidad en la función pública y nunca trabajar solo, siempre hacerlo en equipos y con total sinceridad. Que sinceridad no es solamente ser honesto y no tener hechos de corrupción, que por supuesto, sino ir de frente, Héctor. Mirá, ¿estamos a cuánto? ¿A 15 días de las elecciones? Ayer, anteayer, casi todos los días hay gente que me dice Paco, quiero un trabajo. Yo le digo, mirá, no te voy a ofrecer ni a proponer un trabajo en el Estado a cambio de un voto, porque no es lo que hacemos. Y lo digo ahora públicamente. Pero sí, si te querés capacitar, si tenés un conocimiento, querés hacer un emprendimiento, te acompañamos. Te apoyamos, te damos la capacitación, buscamos generar los recursos, las herramientas, para que puedas salir adelante con tu esfuerzo. O sea, laburo incansable y vengo de la escuela del mejor, que fue Miguel Lifshitz. Eso es lo que venimos a aportar a la sociedad. Bueno, sos un militante dirigente y además con responsabilidad institucional, sos del socialismo. ¿Cómo metabolizaste vos y el socialismo, si tenés ganas de hacer más ancha esa interpretación, la inclusión de nuevos socios? De socios que en algún momento estuvieron mucho más lejos de lo que pensaban ustedes, en algún momento estuvieron un poquito más cerca. la expresión novedosa de un médico que se destaca en un evento excepcional y que la sociedad lo reconoce como líder y lo unge como principal candidato a intendente, ganándole a otro trasatlántico que es este, porque no creo que se termine acá su carrera, Emilio Jatón. ¿Cómo estás conviviendo ahí adentro? Nosotros somos parte de Unidos, Unidos para cambiar Santa Fe. La U de Unidos fue una síntesis de muchas discusiones. Lo integramos muchos partidos políticos, el socialismo, el radicalismo, el PRO, el GEN, el partido de Pablo Javkin, el CREO, y varias expresiones más. Primero, arrancamos poniéndose en la mesa las diferencias. ¿Para qué? Para resolverlas y ponernos de acuerdo en puntos en común. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto. No ahora, para la elección, Héctor. Lo hicimos ya desde el año pasado. Eso por un lado. Por otro, sabíamos que necesitamos una herramienta fuerte y potente para hacer una alternativa de gobierno. No para criticar lo que hace el actual gobernador, que bastante agua hizo en todos estos cuatro años. No para quedar mirando lo que pasa en la realidad, sino para hacer gobierno y desde ahí transformar la realidad. Pero lo queremos hacer con una experiencia santafesina. No queremos tener líderes porteños, no queremos que nos digiten desde Buenos Aires, sino defender a Santa Fe sin tener que hacer lealtad partidaria en Buenos Aires. Porque muchos llegan y después, como llegaron apadrinados por alguien de Buenos Aires, después tienen que rendir pleitesía. Y claro, cuando discriminan a Santa Fe, calladito la boca. Así no tenemos el puente de Santa Fe-Santo Tomé, la ruta 11 no la arreglan. Es mucho más lo que aportamos a la nación que lo que viene en obras a Santa Fe. Y ahí fue que dijimos este espacio. Con Maxi Pujaro, con Clara García, con Juan Pablo Poletti y Miguel W. Sákerle en Santo Tomé, con Silvina Siam. Un equipo muy potente. Nos entendemos. Hay cohesión. Es fácil trabajar con toda esa gente porque tenemos la misma mirada y los mismos objetivos para adelante. ¿Y dónde queda la ideología en todo esto, Paco? La ideología y el pragmatismo. Tenemos valores comunes y sabemos que hay que cambiar la realidad. Acá si empezamos a perder tiempo en... No, pero vos en realidad apuntás un poquito más para allá y yo un poquito más para acá en el medio de esa discusión entre la política. La gente pasa hambre. La gente no tiene puesto de trabajo. Con lo que trabaja no llega a fin de mes. Y si llega a fin de mes, tiene un hecho de inseguridad que le priva muchos meses de laburo. Entonces, es momento de ser más contundentes en la respuesta del Estado. Yo creo que las elecciones nacionales, Héctor, entre muchas cosas, dejaron ese mensaje. Si la política sigue hablando a la política, la gente la pasa mal mucho tiempo. Pero en las urnas, el mensaje lo deja. Vos has venido muchas veces a este programa y sos uno de los pocos que además ha participado de debates en este programa. Sí, sí, sí. Yo recuerdo uno con un dirigente del PRO que estaban en otro canal incluso en donde se discutía qué hacer si tenías 100 pesos, ¿no? Como una cuestión figurada. Exacto. ¿Qué hacemos con 100 pesos? Vos decías, la ideología está en esa decisión. Todo el tiempo. Si con 100 lo ponemos en plazo fijo y hacemos una bicicleta o si con 100 debemos de levantar un jardín de infantes o debemos de generar educación. Exacto. ¿Vos pensás que en este frente más o menos todos quieren hacer lo mismo con los 100 pesos? No, hay diferentes miradas, pero nos pusimos de acuerdo antes de armar el frente. A ver, hoy el frente se llama Unidos para cambiar Santa Fe. Durante mucho tiempo se hablaba el frente de frente, qué va a ser el socialismo. ¿Por qué no nos unimos de una, firmando un cheque en blanco con los ojos cerrados? Porque dijimos, queremos ser un espacio de gobierno, con mirada desde Santa Fe. Pero pongámonos de acuerdo en qué vamos a hacer. Porque no es momento de ensayo. La sociedad no da para más. Para que llegue un gobierno a ver qué hace cuando llega. O para decir, bueno, Héctor, este ministerio es para vos, este para vos y este para este otro. La función pública que honrarla laburando con claridad. Miguel Lipsch hizo eso. Con distintos ministros, distintas gestiones, distintos colores políticos, gobernó con claridad. Incluso en un momento donde el frente progresista y la gente en Cambiemos, Miguel Lipsch gobernó con claridad porque conducía. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la ideología siempre está presente porque ese es el ejemplo. ¿Qué haces frente a un problema? Ahí vos lo abordás de acá, yo de acá, otro de acá. Ponernos de acuerdo y avanzar. No podemos perder tiempo por esas miradas. Eso es lo que voy. Y no se puede tampoco probar. Bueno, en la función pública pruebo, a ver si sale o no sale. Fijémonos lo que pasó. Perotti arrancó, dijo la paz y el orden. Cuatro años, cuatro ministros de seguridad. Está todo el tiempo prueba y error, buscando y arrancando de cero. No cada cuatro años, cada un año. Y ahí tenemos los problemas que tenemos. Inseguridad, no en las grandes ciudades. En todas las localidades de la provincia de Santa Fe. ¿Qué le prometés a la que ya un poco lo adelantaste? ¿Le prometés 24-7 de laburo? ¿Está un poco ahí en los afiches que se ven en la calle ese tema? Es genuino, Héctor. Es genuino. A ver, yo digo, soy de la escuela Miguel Lipsch. Yo me formé en la gestión pública con alguien como Miguel Lipsch. Miguel era un incansable. Miguel, una vez siendo gobernador, se rompió el talón de Aquiles. Sí, me acuerdo. Yo te iba a citar ese ejemplo. Sí, en serio. Bueno, se rompió el talón de Aquiles. No paraba desde la cama en la recuperación. No paraba un segundo. Dejó de ser gobernador. No tenía noche de descanso. Todas las noches, o en Santa Fe, o en Rosario, o en alguna localidad, tenía cenas con gente para escuchar. Y después se acordaba y tomaba nota y así actuaba. Bueno, eso es la función pública. Mira, si vos querés estar en un lugar de función pública para estar en un lugar de confort o comodidad, estás haciendo las cosas mal. Dedicate a otra cosa. Tenés que estar incómodo en la función pública porque la gente la pasa incómoda. Entonces, si vos no te incomodás, es que no te involucran los problemas. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. Soluciones mágicas, no. Promesas falsas de campaña, no. Laburo incansable y acompañamiento. Yo, una frase que uso mucho, me encanta, me encanta, pero la tomé de Miguel. Que es, cuentan conmigo. Me parece tan fuerte decirle a alguien, contás conmigo, porque qué más para ofrecer que mi vida y que mi tiempo. Es lo más valioso que uno tiene. Bueno, contás conmigo. Tenés un problema. Como funcionario público, contás conmigo para buscar la solución. Tenés un sueño. Contás conmigo para que se pueda hacer realidad. Con las TINESUR, hace poco que tiene el servicio de agua potable, que llega el agua a los vecinos. Y hace poco, en virtud que tienen un problema histórico con la seguridad. Llaman al 911, los atienden en Paraná, en Entre Ríos. No tienen un servicio de seguridad diligente, rápido. Y hace poco hablábamos con la presidenta, la vecinal. ¿Te acuerdas del 2017, 2018, que fue la gran crecida del Paraná? No, 16. 16, 16, la gran crecida del Paraná. Que, bueno, la parte de Colastinés Sur, donde está el Club de Casa y Pesca, se inunda y la otra, que tiene un anillo provisorio todavía, no definitivo, no consolidado, resiste. No consolidado, sí. Ella contó que en ese momento no le daba, así, no le daba bola al intendente de la ciudad y que consiguió el teléfono de Miguel Lifchitz y le mandó un mensaje y Lifchitz le devuelve el llamado, un llamado, y le dice, ¿qué necesitas? Y ella dice, bueno, acá tenemos la mano de obra, le llamo arena, bolsa y retroexcavadora, y esto y aquello, lo básico, lo mínimo. Y esto habrá sido un sábado y el lunes ya estaban empezando a hacer la consolidada. Y estos ejemplos encontrás mucho, ¿no? Fue un dirigente excepcional, Miguel Lifchitz. Sí. Por eso cuando decís, somos del equipo de Lifchitz, te estás poniendo una camiseta que pesa. Por supuesto que pesa, pero lo asumo y lo tomo, me emociono, Héctor, me emociono, me se me pone la piel de la llena, porque ese ejemplo, yo estuve después acompañando a esa gente, porque Miguel me dijo, Paco, acompañá. Y fuimos ahí a acompañar a la gente a levantar esa bolsa, que los vecinos lo defendieron, porque el Estado le dio la espalda en ese momento. Y así todo. Te cuento otra, el programa Vuelvo a Estudiar, te acuerdas que era un programa que iba a buscar a los chicos que dejaban la escuela a su casa. Si dejabas la escuela, te iban a buscar a tu casa a ver qué pasó para que vuelvas. Chicos que cuando Vuelvo a Estudiar terminaron la escuela, le escriben por internet a Miguel, Miguel, tenemos el acto de colación, te invitamos. Y Miguel dijo, voy. Y se lo puso en su agenda privada y fue solo. ¿Ah, dónde está Miguel? Nadie sabía dónde estaba Miguel. Fue al acto de colación de las alumnas. Mi majestad, el gobernador de la provincia cayó en el acto de colación porque las chicas le invitaron. Pero como decís, le respondía la presidenta de la vecinal de Colastín del Sur, le respondía a las estudiantes para el acto de colación, estaban los grandes temas, los grandes proyectos, obras de desagüe, de infraestructura, de qué hacer con la deuda que la nación tenía con Santa Fe, negociando con el gobierno nacional, poniéndose al frente de los problemas de inseguridad. O sea, ahí te das cuenta, cuando tenés gobernantes preparados, cómo se puede avanzar como sociedad y cuando no, se hace lo que se puede y se flaquea. Bueno, es una mochila pesada, pero también es un orgullo haber aprendido ahí y tener a alguien hoy como Clara García, que fue su compañero de vida, y alguien también como Maxi Pujaro, subministro de seguridad en su momento, es para mí al contrario. Más que un peso, es un orgullo y una confianza, una tranquilidad para adelante. Te tengo que despedir porque si te retengo más, me mata tu equipo de campaña. Así que estoy amenazado. Gracias Paco por haber venido. Gracias a vos.